¿Está usted muy enfocado en conocer ciertas cosas sin conocer su propósito? Usted nunca va a conocer la verdadera guía en su vida hasta que conozca el propósito para su vida, porque es el propósito el que determina la prioridad. Seguramente usted ha salido varias veces a comer afuera en un restaurante, y en el carro usted pregunta, ¿qué queremos comer? ¿Comida mexicana, italiana, china? ¿A qué restaurante quieren ir? Y como parece que es una decisión difícil, usted sigue manejando el carro, dando vueltas por la ciudad. Ahora, si antes de subir al carro supieran a dónde van a ir a comer, no tendrían que perder el tiempo tratando de decidir a última hora a dónde ir a comer. Para conocer el propósito de Dios para nuestras vidas, debemos ir a la palabra de Dios. Es de extrema importancia el que usted y yo conozcamos el propósito de Dios para nuestras vidas. Hola y bienvenidos a El Amor que Vale. Mi nombre es Irving Ravelo. Oiga, cualquier cosa que no cumpla el propósito o la función es un fracaso, sin que importe lo que sea, sin que importe el fin. Escuchemos ahora en El Amor que Vale al Dr. Adrián Rogers, en la voz del pastor Lenín de Llanón, entregarnos la primera parte de su estudio bíblico, ¿Por qué existo? Por favor, busque en su Biblia el Salmo 139, y mientras lo encuentra, quiero hacerle una pregunta. Es una gran pregunta, que me gustaría, se la pregunte a usted mismo, ¿Por qué existo? ¿Cuál es el propósito de mi vida? O como un pastor amigo mío lo dice, ¿Por qué y para qué estoy en la tierra? Cualquier otra cosa que usted pueda hacer, si es que no descubre cuál es el propósito para su vida, usted es un fracaso. ¿Cuál es el propósito, o para qué sirve un lápiz o un esferográfico? Sirven para poder escribir. Ahora, si un lápiz o un esferográfico no sirven para escribir, entonces no están cumpliendo con su propósito. Una vez estuve en un almacén de artículos para la oficina, y vi una colección de esferos de la marca Montblanc, y el precio de cada uno era de 100 dólares. Escúcheme, un esfero big de un dólar que escribe, es mucho mejor que un esfero Montblanc de 100 dólares que no escribe. Y no estoy diciendo que los esferos Montblanc no escriben, por lo que valen, es mejor que escriban. Pero lo que estoy diciendo es que un lápiz o un esferográfico, independientemente de la marca, tienen como propósito el escribir, y si no lo hacen, son un fracaso. Dios tiene un plan para su vida. Y no importa qué otra cosa haga usted, si no hace aquello para lo cual fue diseñado, usted es un fracaso. Por eso es muy importante el que encontremos nuestro propósito en la vida, a fin de que no dejemos de dar en el blanco. Usted nunca se sentirá satisfecho a menos que cumpla con el propósito de su vida. Dios hizo a los pájaros para que vuelen en el aire, y a los peces para que naden en el agua, de ríos, lagunas y mares. Dios, si usted saca a un pez del agua y lo pone en un árbol, tendrá a un pez completamente infeliz, que finalmente morirá. Si usted pone a un pájaro en el agua y lo hunde, tenga por seguro que ese pajarito se ahogará. Si usted no cumple con el propósito para el cual fue creado, nunca se sentirá satisfecho ni en su corazón, ni en su vida. Será como un triángulo grande tratando de llenar un círculo pequeño, o viceversa. Así que el conocer su propósito en la vida es muy importante para su propia realización. El conocer su propósito en la vida es importante para el éxito, porque usted quiere tener éxito, ¿verdad? Todavía no conozco a nadie que diga, yo quiero hacer un completo fracaso en la vida. Todos los seres humanos quieren tener éxito, por lo menos dentro de su propio nivel. Si usted no tiene éxito en su propósito, usted es un fracaso. Ahora, ¿qué es el fracaso? Escúcheme bien lo que voy a decir. Fracaso es tener éxito en la cosa equivocada. Si usted tiene éxito en la cosa equivocada, usted es un fracaso. Un lápiz es exitoso cuando sirve para escribir. Un vehículo tiene éxito cuando sirve como medio de transporte. Usted es exitoso cuando hace aquello para lo cual fue creado por Dios. Permítame decir algo más sobre este asunto. Usted nunca va a conocer la verdadera guía en su vida hasta que conozca el propósito para su vida, porque es el propósito el que determina la prioridad. Seguramente usted ha salido varias veces a comer afuera en un restaurante y en el carro pregunta a su familia, ¿qué queremos comer? ¿Comida mexicana? ¿Italiana? ¿China? ¿A qué restaurante quieren ir? Y como parece que es una decisión difícil, usted sigue manejando el carro dando vueltas y vueltas por la ciudad. Ahora, si antes de subir al carro supieran a dónde van a ir a comer, no tendrían que perder el tiempo tratando de decidir a última hora a dónde van a ir a comer. Hay personas cuyas vidas están hechas de pequeñas decisiones y constantemente están luchando porque no saben qué van a hacer en la vida, porque nunca han descubierto el gran propósito de sus vidas. No tienen ninguna guía que es tan importante. Recuerde que las prioridades apropiadas vienen con el conocimiento de nuestro propósito. Muchos pensamos que el propósito de Dios para nuestras vidas es el salvarnos. Cierto, usted necesita ser salvado, pero ¿salvado de qué? Hablamos de que Dios nos salva del pecado, y como eso es verdad, debemos darle gracias a Dios. Bien, quiero que sepa que no sólo de qué nos ha salvado Dios, sino para qué nos ha salvado Dios. ¿Alguna vez ha pensado en eso? ¿Ha visto alguna vez un automóvil, después de un tremendo choque, convertido en un montón de chatarra? Bueno, nosotros, mientras pecadores, no somos sino un montón de chatarra espiritual. Así que Dios nos lleva a su taller de reparaciones y nos restaura. Pero, ¿nos restaura para dejarnos estacionados en el taller? No, Dios nos salva con un propósito. Así que es muy importante saber de qué nos salva, y para qué nos salva. Vamos a mirar un salmo que nos dice mucho acerca de Dios, porque cuando usted sabe acerca de Dios, conocerá mucho acerca de usted mismo. Y veremos quién es Dios. Y descubriremos que cuando veamos quién es Dios, y quiénes somos nosotros porque Dios nos creó, sabremos que Él tiene un propósito para nuestras vidas. Así que vamos a estudiar un poco de teología. O sea, estudiar acerca de Dios, y estudiaremos acerca de nosotros mismos, porque en realidad tengo que entender a Dios para entenderme a mí mismo. Lo que usted piense de Dios tiene mucho que ver con lo que piense sobre usted mismo. Ahora, si usted es un ateo y no cree en Dios, o si es un evolucionista, entonces se va a ver a usted mismo como un huérfano de los monos. Pero si usted se ve como la creación de Dios Todopoderoso con un propósito, entonces usted querrá ser como Cristo. Por lo tanto, miremos este Salmo, sobre el cual quiero compartir con usted tres o cuatro pensamientos básicos. El Salmo 139 es un Salmo glorioso, y podríamos pasar mucho tiempo estudiándolo. Lo primero que quiero que piense es esto. Dios sabe todo acerca de mí. El Salmo 139, verso 1, dice, Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Dios conoce todo acerca de usted y de mí. Dios lo ha examinado. Dios conoce su carácter. Escúcheme, Dios no sólo que le ve, sino que ve a través suyo. ¿Sabe cuál es la diferencia entre reputación y carácter? Reputación es lo que otros piensan de usted. Carácter es lo que Dios sabe acerca de usted. Así que anótelo primero. Dios conoce mi carácter. En los versos 2 y 3, Dios conoce mi conducta. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Permítame decirle que no hay ni un solo movimiento que usted haga que Dios no lo vea. Pedro Lord fue un predicador muy creativo e ingenioso. Una vez se subió al ático de la iglesia un domingo por la mañana. El servicio dominical comenzó, pero él no estaba en su silla. Y la gente se preguntaba, ¿en dónde estaba el pastor? Siguieron con la música especial y ya era el tiempo de la predicación, pero el pastor no asomaba por ningún lado. Bueno, él estaba en el ático y tenía un micrófono conectado al sistema de amplificación de la iglesia y dijo, Bienvenidos, hermanos y hermanas. La gente se asustó, porque escuchaban la voz del pastor, pero no lo veían. Y él continuó diciendo, Sé que ustedes no pueden verme, pero eso no importa. Yo les veo a ustedes. Hermana Pérez veo que está buscando algo en la cartera. Y veo al hermano Rodríguez leyendo el periódico. Y las hermanas Susana y Rosa están compartiendo algún secreto por la forma en que conversan. Todos en la congregación estaban mirando hacia todo lado. ¿Dónde estaba el pastor? ¿Cómo es que nos está viendo? Estaban asustados y preocupados, porque él podía verles a ellos, pero ellos no podían verle a él. Y desde el ático de la iglesia, él les predicó de este tema. Dios nos conoce, y Dios ve nuestra conducta. Un pastor tenía en su casa sobre la chimenea una placa con las siguientes palabras, Tú, Señor, me estás mirando. Un jovencito vino a visitar al pastor y leyó esa placa y le preguntó, Pastor, ¿no le da temor el pensar que Dios le está mirando todo el tiempo? Y el pastor le respondió, No, de ninguna manera, por el contrario, eso me hace sentir muy bien, porque significa que Dios me ama tanto que no puede dejar de mirarme. ¿Sabe? Me gusta eso. Dios me ama tanto que no puede dejar de mirarme. Dios conoce mi carácter. Dios conoce mi conducta. Dios conoce mis pensamientos. Miremos nuevamente la segunda parte del verso 2. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Dios sabe lo que usted está pensando este mismo momento. Dios sabe si está escuchando con atención este mensaje o si lo que le estoy diciendo le entra por un oído y le sale por el otro. Dios sabe lo que está planeando hacer después de oír este mensaje. Dios sabe si está tomando notas de este estudio bíblico o si está anotando las veces que me equivoco o no digo claramente alguna palabra. Amigo, Dios conoce sus más íntimos pensamientos. A lo mejor usted tiene pensamientos de lascivia o tiene adulterio en su corazón y Dios lo ve. Y si su corazón está lleno de odio, Dios dice que tiene asesinato en su corazón. Usted puede estar lleno de alabanzas, pero Dios ve que hay vanidad en su corazón. Dios conoce su carácter, su conducta, sus pensamientos y su conversación. Leamos el verso 4. Pues aún no está la palabra en mi lengua y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. ¿Sabe usted que un día promedio decimos suficientes palabras como para llenar un libro de tamaño regular? Y que durante toda nuestra vida decimos palabras como para llenar una pequeña biblioteca. Y la Biblia dice que de cada palabra que salga de nuestra boca daremos cuenta en el día del juicio. Dios escucha cada palabra. Alguien dijo muy sabiamente, muchas cosas son abiertas por equivocación, pero nada tan frecuentemente como la boca. Cada palabra, cada pensamiento profano, cada palabra, ni siquiera pronunciada, pero sí pensada, Dios las conoce. Pero gracias a Dios, Él también escucha cada oración. Él ve y entiende cada una de nuestras lágrimas. Él sabe todo acerca de usted, acerca de mí, acerca de nosotros. Ahora, esa es una verdad aterradora si usted no es salvo. Pero, ¿qué consoladora es esa verdad si usted es salvo o salva? Así que, Dios conoce todo acerca de usted o de mí. En segundo lugar, Dios no sólo conoce todo acerca de mí, sino que Dios siempre está conmigo. ¡Qué necedad es tratar de correr de Dios! Veamos los versos 5 y 6. «Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es. No lo puedo comprender». Note que el salmista no está asustado cuando dice, «Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí». Simplemente está declarando que ese conocimiento es tan grande que es difícil, no imposible, asimilarlo. Algunas personas preguntan, «¿Dónde está Dios cuando realmente lo necesito?» Amigo, Dios no está lejos de usted. Más bien, es posible que usted esté muy, muy lejos de Dios. Pero Dios siempre está con usted. Por favor, anunte al margen Jeremías 23, verso 24. «¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos, que yo no lo vea? No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra?» Dios no está restringido ni limitado a un edificio llamado iglesia. La gente va a las iglesias y dice, «Vamos a la casa de Dios». De gracias a Dios por los lugares en donde los creyentes se reúnen para alabar, adorar y ser alimentados con la palabra de Dios. Pero Dios está dentro de esos lugares tanto como está fuera de esos lugares. Leemos en Hechos 17, 24, «El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas». Para ver y sentir a Dios, usted no necesita estar en un edificio llamado iglesia. Dios siempre está conmigo, y ni aun la muerte puede escondernos de Dios. Salmos 139, versos 7 y 8, «¿A dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciera mi estado, he aquí, allí tú estás». Escúcheme, el diablo no es el Señor del infierno. Él irá al infierno. Todavía no está allí, pero cuando esté, no reinará en el infierno. Dios reina en la tierra, los cielos y el infierno. Dios está en todas partes. Si usted muere sin Jesús, usted se despertará el día del juicio para enfrentar al Dios del cual se burló mientras vivía. Si usted muere en el Señor, qué gozo el cerrar los ojos en este mundo y abrirlos para ver a Jesús cara a cara. Cuando por el regalo de su infinita gracia esté en mi mansión celestial, el estar ahí y mirar su rostro por la eternidad será algo verdaderamente glorioso para mí. La muerte no nos puede esconder de Dios. De paso, diré que no habrá ni un solo ateo en el infierno. ¿Sabía usted eso? Todos serán creyentes cuando vayan al infierno. En Romanos 14, 11 leemos, Porque escrito está, Vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. La muerte no nos puede ocultar de Dios. Pero, no sólo que la muerte no puede ocultar a Dios, sino que ni la distancia nos puede esconder de Él. Veamos los versos 9 y 10 del Salmo 139. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Las alas del alba hace referencia a los rayos del sol. David estaba a la orilla en la playa del mar Mediterráneo y estaba diciendo, si pudiera secuestrar un rayo de sol y viajar en él tan lejos como pudiera, Dios estaría ahí. Usted sabe que la luz viaja casi trescientos mil kilómetros por segundo y David dice, aun si secuestrara un rayo de luz y viajara a la velocidad de la luz, no podría escapar o esconderme de Dios. ¿Está usted corriendo o tratando de esconderse de Dios? Pues dejé de hacerlo. Más bien, acérquese a él y dígale, Señor Dios, perdóname por tratar de evadirte. Reconozco que tú estás en todas partes y quieres estar en mi vida. Sé que soy pecador, perdido y necesito ser salvo y tú ya hiciste la provisión para mi salvación y el perdón de mis pecados. Señor Jesús, tú pagaste la culpa de mis pecados cuando derramaste tu sangre y viste tu vida en la cruz del Calvario. Este momento con sinceridad y fe, te invito a que habites en mi corazón y seas mi salvador y mi Señor. Tome el control total de mi vida y ayúdame a ser la persona que tú quieres que sea. Gracias por amarme, por perdonarme, por limpiarme y por darme vida eterna. Todo lo pido en tu santo nombre. Amén. 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 Bienvenidos a El Amor Que Vale con el doctor Adrián Rogers. Hoy damos continuidad al mensaje ¿Por qué existo? Hay millones de células en nuestro cuerpo. Una célula microscópica es tan pequeña que en una letra O de su biblia pueden caber 40.000 células unas junto a otras en ese pequeñísimo círculo. Estas células humanas están pletóricas de vida. Ahora escuche algo sorprendente. Cada una de estas células tiene 200 trillones de moléculas atómicas. 200 trillones en cada célula y hay millones de células en su cuerpo. Cada minuto que usted vive 3 millones de células mueren y son reemplazadas inmediatamente. Alguien dijo si uno pudiera ver un poquito solamente de lo que sucede en nuestro cuerpo ahora mismo tendríamos temor hasta de respirar. Cada célula es un micro universo y Dios lo hizo todo. Todo esto nos demuestra que no somos producto de un accidente cósmico ni somos el producto casual de una fétida sopa gelatinosa en algún lugar del universo. Dios le hizo a usted y Dios me hizo a mí y nos hizo con un propósito. Él tiene un maravilloso plan para usted y lo llevará a cabo porque Él es un Dios todopoderoso. No hay pecado que Él no pueda perdonar ni oración que Él no pueda contestar ni alma que Él no pueda salvar ni problema que Él no pueda resolver. En nuestro programa El Amor que Vale hoy les presentamos al doctor Adrián Rogers en la voz del pastor Lenín de Llanón entregándonos la segunda parte de su mensaje ¿Por qué existo? Para retomar el hilo de este estudio bíblico permítame resumir la última parte del mensaje anterior. Dios no está restringido ni limitado a un edificio llamado iglesia. La gente va a las iglesias y dice vamos a la casa de Dios. De gracias a Dios por los lugares en donde los creyentes se reúnen para alabar, adorar y ser alimentados con la palabra de Dios. Pero Dios está dentro de esos lugares tanto como está fuera de esos lugares. leemos en Hechos 17 24 El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay siendo Señor del cielo y de la tierra no habita en templos hechos por manos humanas. Para ver y sentir a Dios usted no necesita estar en un edificio llamado iglesia. Dios siempre está conmigo y ni aún la muerte puede escondernos de Dios. Salmos 139 versos 7 y 8 ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos allí estás tú y si en el Seol hiciera mi estrado he aquí allí tú estás. El diablo no es el Señor del infierno él irá al infierno todavía no está allí pero cuando esté no reinará en el infierno. Dios reina en la tierra los cielos y el infierno. Dios está en todas partes. Si usted muere sin Jesús usted se despertará el día del juicio para enfrentar al Dios del cual usted se burló mientras vivía. Si usted muere en el Señor qué gozo en cerrar los ojos en este mundo y abrirlos para ver a Jesús cara a cara. Cuando por el regalo de su infinita gracia esté en mi mansión celestial el estar ahí y mirar su rostro por la eternidad será algo verdaderamente glorioso para mí. La muerte no nos puede esconder de Dios. De paso diré que no habrá ni un solo ateo en el infierno. ¿Sabía usted eso? Todos serán creyentes cuando vayan al infierno. En Romanos 14 11 leemos porque escrito está vivo yo dice el Señor que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará Dios. La muerte no nos puede ocultar de Dios. Pero no solo que la muerte no nos puede ocultar de Dios sino que ni la distancia nos puede esconder de Él. Veamos los versos 9 y 10 del Salmo 139. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Las alas del alba hace referencia a los rayos del sol. David estaba a la orilla en las playas del mar mediterráneo y está diciendo si pudiera secuestrar un rayo de sol y viajar en él tan lejos como pudiera Dios estaría ahí. Usted sabe que la luz viaja a casi trescientos mil kilómetros por segundo y David dice aún si secuestrara un rayo de luz y viajara a la velocidad de la luz no podría escapar o esconderme de Dios. Por motivos de viaje estoy en los aeropuertos frecuentemente. Es increíble ver cuánta gente viaja por placer por vacaciones hacia otros países del mundo. ¿Sabe por qué viajan? Porque no son felices aquí. Piensan que si están allá donde quiera que allá sea serán felices y están llenas de soledad y piensan que la felicidad es el estar en alguna otra parte. Déjeme decirle algo al respecto. Me alegro de que pueda viajar pero donde quiera que vaya usted estará acompañado por usted mismo y Dios le dará el encuentro a donde usted vaya. Es más Dios estará en el lugar a donde usted se dirige antes de que usted llegue. Se le ha ocurrido pensar que no hay lugar a donde Dios no pueda ir y cuando usted se canse de correr de Dios él estará ahí esperándole donde quiera que sea. Ahora, si usted es ya salvo o salva eso es una bendición. Mi amigo ni la muerta ni la distancia le puede esconder de Dios pero aún hay más ni la oscuridad o tinieblas le pueden esconder de Dios. Veamos los versos 11 y 12. Si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán aún la noche resplandecerá alrededor de mí aún las tinieblas no encubren de ti y la noche resplandece como el día lo mismo te son las tinieblas que la luz. La gente mala ama las tinieblas y odian la luz pero usted no se puede esconder de Dios en la oscuridad y la luz está ahí no para permitir que Dios pueda ver porque Dios tiene visión nocturna. La oscuridad viene a los cansados ojos humanos. Es increíble lo que la gente hace en medio de la oscuridad de las tinieblas. El salmista dice que Dios sabe todo acerca de usted y a pesar de eso Dios está siempre con usted. Usted no puede correr más que Dios. Usted no es más sabio que Dios ni puede poner distancia entre usted y Dios. Espero que lo haya comprendido. En tercer lugar, Dios tiene un maravilloso propósito para mí. Escúcheme atentamente. Dios tiene un maravilloso propósito o plan para usted, para mí, para todos sus hijos. Veamos los versos del 13 al 16. porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en la más profunda fondo de la tierra. Ni embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar ni una de ellas. Ahora David, el escritor de este salmo, no sabía nada acerca de embriología. Nunca fue a la universidad para estudiar eso, pero supo lo suficiente para estar asombrado viendo cómo un pequeño bebé es formado en el vientre de la madre y por eso dijo relacionado con el mismo estoy maravillosamente hecho. En nuestros días al estudiar microbiología y embriología aprendemos algunas cosas increíbles. Por ejemplo, hay millones de células en nuestro cuerpo. Una célula microscópica es tan pequeña que en una letra O de su Biblia pueden caber cuarenta mil células unas junto a otras en ese pequeño círculo. Estas células humanas están pletóricas de vida. Ahora escuche algo sorprendente. Cada una de estas células tiene doscientos trillones de moléculas atómicas, doscientos trillones en cada célula y hay millones de células en su cuerpo. Cada minuto que usted vive, tres millones de células mueren y son reemplazadas inmediatamente. Alguien dijo, si uno pudiera ver un poquito solamente de lo que sucede en nuestro cuerpo ahora mismo, tendríamos temor hasta de respirar. Cada célula es un microuniverso y Dios lo hizo todo. No en vano la Biblia dice, dice el necio y en su corazón no hay Dios. Todo esto nos demuestra que no somos producto de un accidente cósmico. No salimos de una fétida sopa gelatinosa en algún lugar del universo. Dios le hizo a usted y Dios me hizo a mí y nos hizo con un propósito. Él tiene un maravilloso plan para usted y lo llevará a cabo porque Él es un Dios todopoderoso. no hay pecado que Él no pueda perdonar ni oración que no pueda contestar ni un alma que no pueda salvar ni un problema que Él no pueda resolver. En cuarto lugar, Dios me tiene constantemente en su corazón. Veamos ahora los versos 17 y 18. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. Hay un hermoso himno que hace referencia a contar las bendiciones de Dios. Personalmente yo creo que no es posible hacerlo, pero una de las bendiciones de Dios son sus pensamientos hacia usted. Piensa en el extenso desierto del Sahara. ¿Cuántos granos de arena habrá en ese desierto? Piensa en las playas de los océanos Pacífico y Atlántico, en las arenas de todas las playas del mundo. Los pensamientos de Dios hacia usted son más numerosos que todo eso, porque Dios le ama. Por eso yo realmente no puedo comprender cómo nadie puede correr de Dios, huir de Dios. Ese es el trabajo del diablo que quiere que usted piense negativamente de Dios. Dios quiere bendecirle. Y alguien seguramente me preguntará, si eso es cierto, entonces, ¿por qué todas sus leyes? Mi amigo, cada vez que Dios le permite hacer algo es para su propia felicidad. El Salmo 84.11 dice, porque sol y escudo es Jehová Dios, gracia y gloria dará Jehová, no quitará el bien a los que andan en integridad. Si es algo que le hace saludable, feliz, realizado, y cada día más como el Señor Jesucristo, Dios está diciendo, sírvete de la felicidad, y te la doy, porque te amo mucho. ¿Alguna vez le preguntaron al cantautor cristiano Bill Geider, cuál es la mejor canción que usted ha interpretado aparte de aquellas basadas en el Libro de los Salmos? Y sin vacilar ni un instante, Bill contestó, sin la menor duda sería la canción que dice, si fuera tinta todo el mar, y todo el cielo un gran papel, y cada hombre un escritor, y cada hoja un pincel, nunca podrían describir el grande amor de Dios, que el hombre pudo redimir de su pecado atroz. Dios le ama a usted, Dios me ama a mí. Dios no nos ama en grupo, Dios nos ama individualmente, uno por uno. ¿Qué dice el verso 17? Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. se da cuenta, servimos a un Dios todopoderoso e indescriptiblemente amoroso. ¿Cuál es mi propósito en la vida? Si un ángel hubiera estado al lado de Dios cuando Dios creó a Adán, y el ángel le hubiera preguntado, santo padre, ¿qué estás haciendo? Estoy haciendo un hombre. ¿Y qué es lo que vas a hacer con él? ¿Cuál va a ser su propósito? ¿Por qué estás creando un hombre? ¿Sabe lo que Dios le hubiera contestado? Estoy creando a alguien a quien pueda amar, y que pueda amarme. ¿Cree usted que Dios nos creó para que le sirvamos? Amigo, él tiene ángeles que pueden hacer mejor un trabajo que nosotros, si tal fuera el caso. Dios nos hizo a su semejanza para que le conozcamos, para que le amemos, para que le sirvamos, él sabe todo acerca de mí, él siempre está conmigo, él me creó con un propósito, y él me ama más de lo que yo puedo entender o explicar. Ese es el propósito para el cual Dios nos creó. ¿Sabía usted que el número cuarenta es uno de los números importantes en la Biblia? y por lo general es un periodo de prueba. La vida de Noé fue transformada por cuarenta días de lluvia. Moisés tuvo una experiencia de cuarenta días en el monte Sinaí. Los espías que fueron enviados desde Israel fueron transformados por cuarenta días de estar en la tierra prometida. David fue desafiado al escuchar al gigante Goliat burlarse por cuarenta días de las tropas de Israel. La ciudad de Nínive fue transformada en cuarenta días. Jesús fue al desierto y luchó contra las tentaciones de Satanás por cuarenta días antes de empezar su ministerio público. Y yo quiero desafiarle a usted mi amigo con lo que llamaré cuarenta días de propósito y que tiene que ver primero con la adoración, la comunión, el discipulado, el ministerio de evangelismo que se debe realizar en su hogar y en iglesia, si es que usted ya es un creyente y miembro de una iglesia neotestamentaria. Segundo, quiero desafiarle a un tiempo de ayuno y oración. No que ayune por cuarenta días, de ninguna manera, pero durante un periodo de cuarenta días, separe días y horas para ayunar y orar. Usted puede ayunar durante el desayuno, o durante el almuerzo al mediodía, o durante la comida por la noche. Y ese tiempo de ayuno, úselo en oración. Cosas extraordinarias sucederán en su vida espiritual que tendrán tremendo impacto en su vida cotidiana. Ahora, permítame poner énfasis en algo. Todo comienza al conocer al Señor Jesucristo como su Salvador y Señor, en forma personal. Jesús mismo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Cuando Él dice, yo soy el camino, la implicación es que estamos perdidos y que sin Él no podemos encontrar el camino. Cuando dice, yo soy la verdad, quiere decir que nosotros estamos equivocados y que sin Él nunca conoceremos la verdad. Y cuando dice, yo soy la vida, significa que nosotros estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Él es el único camino por el cual podemos llegar al Padre. Él es la única verdad por medio de la cual conocemos a Dios y Él es la única vida por medio de la cual Dios vive en nosotros y nosotros en Él. ¿Por qué no le pide a Dios este mismo momento que le haga conocer el propósito que Él tiene para su vida? Ahora, si usted no tiene la certeza de su salvación o todavía no es salvo, resuelve ese asunto ahora mismo. Basado en la autoridad de la palabra de Dios, le aseguro que Jesús le salvará inmediatamente si confía en Él. La Biblia dice en Romanos 10.13 porque todo aquel que invocara el nombre del Señor será salvo. Allí donde usted está, en la intimidad de su corazón, usted puede orar, conversar con Dios. Le invito a que utilizando sus propias palabras, diga la siguiente oración. Querido Dios, me reconozco pecador y perdido, merecedor de tu justo juicio, pero vengo a ti en busca de tu gracia, y tu misericordia, para que, aun mirando mi pecado, veas cuánto necesito de ti. Señor Jesús, tú pagaste la deuda de mis pecados cuando sufriste y derramaste tu sangre en la cruz del Calvario. Gracias por amarme de tal manera, y por tu promesa de salvarme si confío en ti, ¿sí? Confío en ti con todas mis fuerzas, y ahora mismo abro mi corazón y te invito para que vengas a vivir en él y seas mi salvador y mi señor. Entrego mi vida en tus manos. Perdona mis pecados, sálvame y sáname. Gracias por así hacerlo. Te recibo en mi vida por fe. No pido ninguna señal sobrenatural, ni actúo bajo la influencia de emociones superficiales. Me aferro a la seguridad y veracidad de tu palabra, y te ruego me hagas la clase de persona que tú quieres que sea. Ayúdame a ser un testigo de tu gracia y tu misericordia mientras me concedas la vida. Ayúdame jamás a avergonzarme de ti, ya que yo nunca sea una vergüenza para ti o para tu evangelio. Lo pido en tu santo nombre. Amén. Amén. Amén.